Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas Let's go Y vamos al lío chicos y chicas, ya sé que sí, con la primera jugada de Tarik El dios del contenido, vamos a verle, jugador de IG Menuda santa barbaridad acaba de hacer con el Scout Lo conseguimos en este caso con una jugada a lo que parece ser AWP Matar primero de Nosecop Flick infernal Pero bueno Bueno No sé si sabéis que ha habido una actualización que ahora en la AWP funciona como escopeta Porque menuda barbaridad, no ha utilizado el zoom para nada Siguiente clip Un tiro que solo te sale una vez en la vida Vamos a verlo Mapa de Nuke Vale, sabe que hay alguien en Heaven Pues sí, esto solo pasa una vez en la vida porque es complicadísimo que pase eso Siguiente clip Atención, consiguen el Wild Band Overpass Este es el Wild Band más difícil del juego Porque fijaros, ¿habéis visto dónde ha apuntado? Pues ahora, con esa posición tiene que ir hasta aquí Apuntar un punto negro Y matar a la persona que está en tóxico Este Wild Band es complicadísimo, chicos y chicas Siguiente clip ¿Es turco? No entiendo lo que pone, la verdad ¿Cómo ha hecho eso? ¡Hostia puta, tú! ¡Qué barbaridad, eh! Siguiente clip de Simple Vamos a verle Se ha apuntado porque va a saltar bien por ahí ¿Dónde vas, Alexi B? ¿Dónde vas? Tienes que pagar el peaje Simple Madre de la pobre hermoso Siete clip Oh, JW Utilizando la del cuchillo Fijaros el timing y lo bien que lo hace JW Se lo espera, eh Se lo espera Se lo espera Se lo espera Eso, bueno, ya van perdiendo 14-4 Eso ya te saca del partido 20 veces Encima, Nico tampoco la ha visto O sea, el timing la ha favorecido mil veces a JW He conseguido hacer esto y aún así pierdo la ronda Vamos a verlo Ya era como va a hacer 20 caculis con el AWP Bueno, ahí se ha apoyado en un compañero Perfecto Matar primero Esa te la acepto Eh... Esa es una puta locura Eh... Está bien Yo os juro por Dios Que a lo mejor ha habido una actualización del AWP En forma de escopeta Y me la he perdido Intenta los nosecoms No le sale No, deje, tienes que saltar Si no, no te sale Y va a perder la ronda después de eso Pues cojonudo Vale Siguiente clip Esto no funciona dos veces seguidas Vamos a ver Vale, y ve que hay alguien Le mata a través de Wallvan Eso me parece maravilloso Y al parecer Lo va a volver a intentar ¿La habéis visto? No, le están disparando Es que le ha tenido que dar dos palas Porque ahí no ha soltado ni asistencia Yo es que flipo Y último clip Ay, este tío le recuerdo Este es el puto loco del Danger Zone, chicos Este es un colgado de la hostia, eh Fijaros lo que hace Es que no sé si hay jugada a Danger Zone Pero es que nadie hace esto Eres psicópata esto, eh Que no está jugando al Super Mario Que está jugando al Counter Strike Este modo Es que la verdad Que tiene algunos clips de la hostia Bueno, chicos y chicas Vamos a la segunda sección Turno de reinos Turno de pasándolo bien Vamos con el primer clip Que dice Este es un bug conocido Mi AK se ha ido al suelo Bueno, esto pasa muchas veces Hostia, pero en Spawn No lo había visto nunca Me imagino al otro diciendo Pero bueno, ¿me pasas el AK o no? Por favor, que te lo llevo pidiéndome Siguiente clip Este no sé cuál es Bueno, Dupli cagándose En todos los muertos de alguien Siguiente clip Lo he fallado o no Vale, vamos a ver Falla el Noscop Y mata al que estaba debajo de balcón Por Dios y la Virgen Qué mala suerte ha tenido que tener el otro Siguiente clip Rango Águila Laurel Para que veáis Que todo puede pasar Y último clip, chicos y chicas Él está en tu cabeza Vamos a ver Toma Hostia puta, tío Es que O sea, imaginaos las situaciones Está en tu cabeza Está en tu cabeza Y el otro Pero qué calaute es ese ¿Dónde está? Y estaba encima suya Y bueno, chicos y chicas Con esto acabamos el vídeo de hoy Otra semana Increíble otra semana Que espero que reventéis el botón a like Muchísimas gracias a todos por el apoyo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao 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 Chao, chao, chao ¡Gracias!